Hola como están mis queridos amigos del canal, ya tenemos otro nuevo video y como ya vieron en el titulo de ese va a tratar el video del dia de hoy asi que sin mas que decir vamos a comenzar este video Y bueno mis amigos antes de empezar muy bien les quiero platicar un poco de lo que es Tela de Ocampo Y bueno para las personas que quieran ir a pues como se le conoce como un lugar para pasarla con la familia, amigos Este porque igual tiene cascadas y tiene de todo Ok para ir de aquí de la ciudad de Puebla hasta llegar hasta allá son como dos horas y media aproximadamente tres horas Y bueno un dato muy importante de lo que es Tela de Ocampo es que se encuentra en la sierra norte de lo que es el estado de Puebla Y muy bien, que significa Tela? Para las personas que se han de preguntar o las que son de allí ya sabrán de lo que significa Pero aquí les quiero decir, Tela de Ocampo tiene un significado que es de nombre náhuatl Que significa lugar de muchas colinas Así que mis amigos, ahora si vamos a comenzar bien este video y así fue como conocí la primera vez Tela de Ocampo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Sea mucho, sea poco, pero les quise enseñar como conocí Tela Realmente fui de noche y realmente me falta conocer un poco más Así que mis amigos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye